La fecha de la Copa Píceps, UTC Cotropaxi Macaray, el domingo 5 de octubre a las 12 en el Estadio Jaime Sumárraga de Pujilí. Asesor Pedro Palacios, comisario Robinson Viteri, las sub 18 a las 12 horas del día sábado en el Estadio Jaime Sumárraga de Pujilí. Delfín Deportivo Azogues, el domingo 5 de octubre a las 12 horas en el Estadio Jocay en Manta. Asesor Ramón Romero, comisario José Carrión. Zona Visitante, Preferencia Sur, Dirigente Esparco, Precios Parco 15, Tribuna 8, Preferencia 5, General 3. Las sub 18 a las 13 horas en el Estadio La Pradera en Manta del día sábado 4. Técnico Universitario Aucas, el domingo 5 a las 12 en el Estadio Bellavista en la Ciudad de Ambato. Asesor Alonso Sánchez, comisario Marlon Aguirre, zona Visitante General Occidental. Dirigente Esparco, Precios Parco 15, Tribuna 10, Media Tribuna 5, General 5, Media General 2.50. Las sub 18 a las 15 horas en el Complejo del Técnico Universitario en la Ciudad de Ambato. Sí, señor presidente, buenas noches. Para el partido que el Técnico Universitario juega en Ambato con Sociedad Deportiva Aucas, el Club Técnico Universitario solicita observador especial de hábitos para ese partido, señor presidente. Muy bien, un partido muy importante. Podríamos solicitar la presencia del señor presidente de la Comisión, el licenciado Galo Sánchez. Yo voy a hablar con él para que esté en ese partido muy importante entre Técnico y Aucas. Y Aucas del domingo, señor presidente. Muy bien, licenciado Galo Sánchez. Gracias, señor presidente. Municipal Cañar, Liga de Puerto Viejo. El sábado 4 a las 15 horas en el Estadio 26 de Enero de Cañar. Asesor Roberto Tapia, comisario Dorian Jara. Zona Visitante, Tribuna Sur, Precios Tribuna 6, Preferencia 5, General 3. Transmite este partido Gama TV. Las sub 18 a las 15 horas en el Estadio Pacheco Suárez de La Troncal. Y Babura Espo y el sábado 4 a las 16 horas en el Estadio Olímpico de la Ciudad de Ibarra. Asesor Luis Fonseca, comisario Guido Soria. Zona Visitante, Preferencia, Dirigente Esparco Sur. Precios, Parco 8, Tribuna 6, General 4. Las sub 18 el día sábado a las 13 horas 30 en el Estadio Olímpico de Ibarra. Deportivo, Quevedo River Plate, del sábado 4 a las 19 horas en el Estadio 7 de Octubre de Quevedo. Asesor Pedro Tenorio, comisario Luis Rivadeneira. Zona Visitante, General Sur. Dirigente Esparco Central, Precios, Parco 12, Tribuna 6, General 4. Transmite Gama, las sub 18 a las 12 horas del día sábado en el Estadio de Mocache. Serie B, décima cuarta fecha de la Copa Pílceme. Espo y Municipal Cañar, el domingo 12 de octubre a las 15 horas en el Estadio Rafael Vera de Mabaoyo. Las sub 18 a las 10 horas en el Estadio Jorge Chiriboga de la Concordia. Ya fue calificado. No está calificado en el Estadio. No se puede. Para formatear. Igual. Tampoco. No se puede. Está apto para la serie. No, aquí está procediendo la siguiente reacción, tampoco. No está apto en ese Estadio. Aquí texto. La visita que se hizo al Estadio de la Concordia, de acuerdo al informe que se leyó en la sesión pasada, se indicaba de que no está calificado, digamos, no está declarado apto. Ustedes son los que declaran o no, que esté calificado. No está apto, no está apto. Y no está porque simplemente no tiene las medidas reglamentarias. Entre otras, entre otras cinco razones de esto, no está apto. No está apto. Pendiente, ¿no? Vamos a manistar. Entonces, se jugaría en Puerto Limón, en Santo Domingo de los Sáchilas, a las 10 horas. Liga de Puerto Viejo Deportivo Quevedo, el viernes 10 a las 20 horas, en el Estadio Real de Tamarindos, en Puerto Viejo. La sub-18 a las 12 horas, en el Estadio 30 de Septiembre, en Puerto Viejo. Macará River Plate, el domingo 12 a las 11 horas 30, en el Estadio Bellavista, en la ciudad de Ambato. La sub-18 a las 13 horas, en el Complejo de Macará, en Ambato. Deportivo Asoges, UTC Cotopaxi, el sábado 11 a las 15 horas, en el Estadio Municipal de Asoges. La sub-18 a las 11 horas, en el Estadio Municipal de Biblián. Inbabura Técnico Universitario, el sábado 11 a las 16 horas, en el Estadio Olímpico de Ibarra. La sub-18 a las 13 horas, 30. Aucas Delfín, el domingo 12 a las 11 horas, 30, en el Estadio Gonzalo Pozo, en Quito. La sub-18 a las 12 horas, en la Cancha Alterna de Aucas. Campeonato.